Hola, espero que estén súper bien, amigos. Quiero hablar un poco sobre lo que la gente espera de mí y lo que la gente quiere de mí. Muchas veces he tratado a lo largo de mi tiempo como activista, siempre la gente que se me acerca para apoyarme trata de manejar, lo he visto desde que comencé mis luchas, trata de manejar lo que yo expreso, lo que yo publico, lo que yo digo, lo que yo pienso y muchas veces al yo rechazar y al yo no acceder a cambiar mi manera de ser y mi manera de pensar me he echado mucha gente de enemigos, porque tal vez lo ven como algo negativo, como algo que puede afectar, pero yo pienso, he llegado hasta aquí precisamente siendo como un soy y precisamente actuando como me nace a actuar, como quiero proyectarme y la mayoría de la gente que me sigue, pienso yo, me sigue porque realmente la manera en que hago las cosas funciona y sirve. Entonces, ¿por qué voy a cambiar? ¿Por qué voy a doblarme a acceder a otras personas cuando lo que estoy haciendo para bien o para mal funciona y a mí me gusta lo que hago? Y si pienso bien o pienso mal, con tal vez el tiempo cambio de opinión, con el tiempo tal vez mejore, con el tiempo tal vez sea mucho mejor de lo que lo hago y no hay luchas perfectas, no hay personas perfectas y no es que no seamos perfectos, es que no le vamos a agradar a todo el mundo, como hacemos las cosas, hay personas que le gustan las cosas de una manera distinta y a otras le gustan de otra manera y pues no es que yo sea perfecta, es que esa es mi manera y tal vez para ti es otra manera o para otra persona sea otra manera, pero no necesariamente es que yo haga las cosas mal, simplemente es mi forma y es mi manera y pienso que de X o Y manera en como hago las cosas, pues voy a llegar a las metas que yo quiero alcanzar, por las cosas que creo y por las cosas que pienso que son justas y que son las que deben de ser. Así que cada cual defiende sus ideales, algunos lo hacen pasionalmente, algunos lo hacen menos llamativo, algunos no hacen nada, algunos se sienten a esperar que otro haga algo por él, por sí mismo, así que hay muchas personas, hay muchas personalidades y hay muchas cosas. Yo por lo pronto no pienso a estas alturas doblarme ante la, no sé, doblarme ante los deseos de otra persona, a estas alturas de mi vida de verdad que yo he logrado muchas cosas que me he propuesto y más de las que me he propuesto y no pienso echar para atrás y dejar de ser quien yo soy y dejar de cohibirme, cohibirme de lo que me sale ser, de lo que simplemente es, o sea, no, 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 no quiero, no quiero, no debo y creo que es injusto y creo también que, que es un poco triste que personas quieran cambiar a otras y amordarlas a su manera, o sea, le estás quitando la esencia a una persona, le estás quitando todo, entonces, entonces no, si tratamos de complacer a las demás personas y vivir, y vivir a base de lo que gustaría a los demás, dejamos de ser nosotros mismos, entonces empezamos a ser infelices porque nos estamos cohibiendo ahora mismo un día sin yo decir lo que yo pienso, me voy a estar muriendo por dentro loca por decirlo, o sea, yo no voy a ponerme en esa posición por complacer a otra persona, yo tampoco lo haría con otra persona, a mi no me gustaría poner a una persona en una posición que no pueda opinar, hay muchas personas que opinan cosas que a mi no me gustan, pero no por eso yo le voy a quitar su entusiasmo o su manera de hacer, verdad, siempre y cuando obviamente no atente contra la vida de otra persona o amenaza es otra persona, pues obviamente, pues, son otros casos distintos, pero en cuestiones de opiniones, ideologías, pensamientos, cada cual tiene derecho a expresarlo, claro, yo no tengo que estar de acuerdo, ni tengo derecho a cuestionarlo, y tengo derecho a refutarlo, y tengo derecho a preguntar por qué, tengo derecho a discutir por qué, pero no el derecho a expresarlo, o sea, yo puedo estar en desacuerdo con tu expresión, pero no prohibirte de expresarte, o sea, son dos cosas totalmente distintas, es lo que yo quiero que la gente haga conmigo, que si no te gusta lo que yo opino, pero tampoco me restrinjas de lo que yo quiero opinar, entonces hay que llegar a ese balance, aparte de ser Shirley Rivera, o sea, soy Shirley, o sea, yo también soy una persona, soy una persona como ustedes, como cualquier otra persona que también tiene derecho a opinar y expresarse, y voy a utilizar los foros que pueda, y los que tenga a mi alcance para llevar mi pensamiento, que yo creo que es el correcto, como todo el mundo hace, es algo natural, todo el mundo quiere llevar su ideal y su pensamiento a más personas, y eso es algo totalmente normal en el ser humano, que siempre quiera propagar su pensamiento y contagiar a otros con su forma de ver la vida, así que, no, no intenten más cambiar mi forma de ser, no intenten más decirme que yo puedo hacer, que yo lo puedo hacer, o sea, yo soy yo, y si estoy mal pues metí las patas yo misma, ya me daré cuenta, pero, pero tenemos que vivir nuestro momento, tenemos que disfrutar nuestro momento, tenemos que escalar ese conocimiento metiendo la pata, o sea, metiendo la pata, cambiando de forma de pensar cuantas veces sea necesario, cambiando de ideologías cuantas veces sea necesario, cambiando de lo que sea, o sea, de eso se trata, de seguir evolucionando, seguir teniendo conocimiento y seguir cambiando de forma de pensar, el ser humano bruto es el que no cambia, el que se queda terco ahí con el orgullo de no voy a cambiar de postura, mira, cambia de postura cuantas veces sea necesario, cuantas veces yo no he cambiado de postura, sobre muchísimos temas, y mucha gente me dice, ah, pero tú decías esto, y decía, ya cambié de idea, ya cambié así de sencillo, ah, que no eres consistente, no es que no sea consistente, es que si tengo a lo mejor un tema, por ejemplo, la pena de muerte, antes yo estaba a favor de la pena de muerte, hoy en día no estoy a favor de la pena de muerte, ¿por qué?, porque me eduqué sobre el tema, me eduqué sobre el tema y no vi razón lógica, en ese acto muchas personas por rabia, o por ideologías, o por costumbre, o por venganza, o por, piensan en la solución más fácil, pues tal vez optan por eso, como yo en un pasado que decía, bueno, la persona que violó un niño, pues tal vez no tiene una rehabilitación, así que para qué mantenerla viva, o sea, el mismo argumento que utilizan muchos, pero hoy en día, yo digo, cualquier persona puede tener derecho a la rehabilitación, por más atroz que sea su crimen, tiene que tener derecho a la rehabilitación, y una persona, un violador es una persona que está enferma, de hecho, en Alemania, como lo he dicho muchísimas veces, está tratado como un enfermo, y hay clínicas para ellos especialmente, porque, o sea, es una manera de actuar incontrolable, que no está en ellos, o sea, es como una esquizofrenia, que no está en ti, y romper la casa, y prenderla en fuego, o sea.